Lo que estamos haciendo es un trabajo de, en realidad, de reparación en ese sector, porque era un sector complicado donde habían quedado, digamos, el baño de asfalto de la calle Córdoba con respecto a la intersección con calle Intendente Civalero, de manera tal que el agua del sector no escurría. Entonces, como está pautado con los vecinos de la calle Civalero, entre Córdoba y Rigor, sin hacer el cordón cuneta y el adoquinado, era sumamente necesario hacer la reparación, digamos, de esta esquina para que el agua tome, digamos, el recorrido que debería tomar y no quede anegada como quedaba en los cordones del sector. Más allá de que no se generaba una inundación, pero sí el agua quedaba alojada en el cordón y se terminaba haciendo por evaporación. Así que, bueno, era necesario hacer estas tareas de reparación para lograr, digamos, que el sistema fluya en ese sector. Bien. ¿Qué plazo de obra, más o menos, tiene estos trabajos que están realizando, Marina? Mira, estamos hablando de que nosotros rompemos y volvemos, digamos, y volvemos a hacerlo, con lo cual se complica un poco el tema de establecer un plazo en sí. La idea es que la obra tome la mayor celeridad posible para, digamos, que esta arteria, que es nuestra arteria principal, digamos, vuelva a tener el tránsito normal. Por el momento estamos hablando de por lo menos unos 25, 30 días. Estamos trabajando con una ingeniera, con una ingeniera que es de la localidad de Jovita, que es la que está llevando adelante técnicamente el proyecto. Pero, bueno, después cuestiones, por ejemplo, del trague del hormigón y demás, que tienen un tiempo que no lo podemos, digamos, que no lo podemos acelerar. Que es necesario que esté, más allá de que la obra por ahí se vea terminada, pero es necesario ese tiempo de trague para que el hormigón funcione como tiene que funcionar y no se termine partiendo. Bueno, bueno, estamos hablando de este lato de obra. Marina, ¿esto era un pedido de los vecinos? ¿Se lo habían consultado a la municipalidad? Sí, era un pedido de los vecinos. Y, bueno, como te digo, se había pautado una obra de Corbón Cuneta y adoquinado que necesariamente tenía que llevar esta reparación de la esquina, porque si no era una inversión en infraestructura que por ahí no iba a dar los resultados que se requieren. ¿Alguna otra novedad que tenga que ver con obras públicas, Marina? Mira, por el momento estamos esperando los fondos para terminar, para continuar en realidad con el proyecto de la calle Eva Duarte. Así que, bueno, aquí estamos esperando los tiempos legales para que nos realicen la transferencia desde Nación y luego continuaremos con la pavimentación de esa arteria que también es fundamental para la localidad.